¡Es un tegrado! Logaritmo neperiano Abre paréntesis 2x, pero oscuro 0 paréntesis Diferencia de ¿Eso es todo multiplicado bruto? ¿O te gusta bien? ¡Esto! Va a sacar a todo Vamos a ver 1 igual a logaritmo neperiano de 2x2 Eso sería 2 partidos Y desaliencial de v igual a 1 ¡Vale! Vamos a ver No sé, no tengo mucho Partido 2 Partido 2 ¿Has visto que está multiplicado? La derivada barriga Y v es x Bueno Sería entonces la integral u por v x por logaritmo neperiano de 2x menos 1 Menos la integral de v Diferencial de u Que sería 2x partido 2x menos 1 Y esta hay que hacerla ¿Sacas? ¿No puedes sacar nada? No, no saco nada Divido 2x entre 2x menos 1 Cabe a 1 Y el resto es 1 Entonces esta sería la integral de 1 Más 1 partido 2x menos 1 Que es x más ¿Cuál es la integral de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Sale un medio fuera Y sería No, no sale un medio fuera El 2 Bueno No es que salga Pero bueno Y eso sería el coseno ¿Qué coseno? ¿Qué coseno? Logarismo neperiano De x menos 1 Que ya está Ya está Esto es la integral Ya Entonces What are you talking about? Oh my good lord Y vamos a buscar vida Tardalmente Puede estar Para las viernes ¿Ah? ¿Miren que el cliente puede? No Ahí dentro No la hay No la hay